Hola a todos, me llamo Carol y soy estudiante de la Escuela de Ingeniería Civil y el día de hoy les mostraré y recorreremos juntos nuestra apasionante Escuela de Ingeniería Civil. En los próximos minutos los llevaré hacia un emocionante recorrido por nuestras instalaciones de última tecnología, nuestros laboratorios especializados y nuestros ambientes al aire libre. Descubrirá por qué somos conocidas como la decana de América y cómo nuestro enfoque de innovación y excelencia nos utiliza. Vamos a comenzar este viaje juntos. Permítame compartir con ustedes la maravillosa experiencia que es ser parte de nuestra Escuela de Ingeniería Civil. Un lugar donde la excelencia es la norma y la innovación es nuestra brújula. En nuestros laboratorios de suelos, materiales y fluidos, la ciencia cobra vida. Aquí, ponemos a prueba la resistencia de los materiales, analizamos las propiedades de los suelos y exploramos los secretos de los fluidos. Es en estos espacios donde nuestras teorías se convierten en soluciones tangibles para el mundo real. Pero no todo ocurre dentro de estas cuatro paredes. Nuestros estudiantes tienen el privilegio de llevar sus conocimientos más allá, en el campo de la topografía. Y lo que nos distingue aún más, es que somos una de las pocas escuelas en el país que cuentan con aparatos de última tecnología para la geométrica. Aquí, aprenderemos a mapear el terreno con precisión milimétrica, a trazar planos detallados y a comprender la geografía de nuestro entorno de una manera que pocos pueden igualar. Es un aprendizaje práctico que nos conecta directamente con la tierra en la que construimos. Y cuando se trata de tecnología, estamos a la vanguardia. Nuestro laboratorio de cómputo está equipado con las últimas tecnologías de software y hardware. Aquí, desarrollamos modelos y simulaciones avanzadas que nos ayudan a diseñar y resolver problemas complejos. Nuestras aulas son más que espacios de aprendizaje, son ventanas al futuro. Están equipadas con tecnología que facilita el proceso de enseñanza y aprendizaje. En estas, interactuamos con presentaciones interactivas y colaboramos en proyectos que desafían nuestros límites. Pero no todo es trabajo en interiores. Contamos con hermosos espacios al aire libre. Parques donde podemos relajarnos y encontrar inspiración en medio de la naturaleza. Son lugares ideales para reuniones, debates y momentos de reflexión. Y lo que realmente distingue a nuestra escuela es el prestigio que ostentamos. Somos parte de la Decana de América, una institución con una larga tradición de excelencia en la educación. Nuestros docentes son líderes en sus campos, expertos que comparten su sabiduría y experiencia. Gracias por ver el video. KERism Roberts